Básicamente la conclusión es que el aumento sí se justifica, mas no se justifica que en el precio sigan existiendo los 15 que sales del aumento anterior. Luis Eyal, director general de Hidrocarburos, indicó que está justificada el alza a los precios del gas propano que dos de las tres distribuidoras aplicaron desde el lunes, debido a las variaciones del mercado internacional, pero aclaró que los precios de referencia vigentes son 95 quetzales para el cilindro de 25 libras, 133 quetzales para el de 35 libras y 380 para el de 100 libras, pues desde noviembre del 2015 se dio un aumento injustificado que debe ser recompensado. Vemos considerando que el precio del gas propano está 15 quetzales arriba de lo que debería de estar, al final hay un tema legal en el Ministerio Público que entabló la DIACO y que nosotros como Ministerio de Energía y Minas y PDH le ha venido dando seguimiento. Hemos estado de acuerdo en los últimos aumentos que han habido, sin embargo hay un aumento de noviembre del año 2015 que no reflejó las condiciones del mercado y esos son los 15 quetzales que venimos trayendo de más. Entonces cada vez que tenemos un aumento, este se justifica, pero no se justifican los 15 quetzales que podríamos decir que nos deben. Para DCATV informó Noé Pérez.